Donde la hiedra no se atreve a trepar y amanece en secreto Donde el invierno no consigue llegar en el último intento En la antesala del derrumbe total, donde el filo es estrecho En el auxilio del penúltimo bar, en el beso más lento Hay un sitio para cada lugar, queda espacio para ti Es tu turno, solo tienes que verlo